En el hecho de que dos personas compongan un tema, el tema quede perfecto, pero uno compone la estrofa y otro compone el coro, igual se divide 50 y 50? Mira, eso es algo que tú conversas con tu coautor o con tus coautores. En el mercado americano, por ejemplo, es muy normal que hayan muchos autores y ahí quiero llegar también. Porque ahora se volvió moda que la gente hace un track, lo que le llaman como un instrumental, y sobre ese instrumental, si tú haces la melodía y la letra sobre eso, ellos ya se llevan prácticamente la mitad de la canción. Así trabaja el mercado americano, porque le da mucha fuerza a los beats, a todo el trasfondo de la producción. Pero al mismo tiempo, yo soy de la escuela de sacar una canción de la nada, de cepillarme los dientes o de sentarme con la guitarra, cualquiera de las dos. Ahora, es muy interesante también ese mercado, porque también a la hora que ya tú tienes algo montado, te crecen otras ideas que no te crecerían cuando estás solo. Pero eso lo conversas tú con tu coautor. Si él hizo la estrofa, si tú hiciste el coro, si él hizo la música, tú hiciste la letra, si cada quien puso una palabra uno seguido de la otra, dependiendo de lo que cada quien haya hecho. Yo no soy el tipo de autor que me siento con mis colegas, no escribo con todo el mundo, escribo con algunos en específico y escribo mucho sola. Pero cuando me siento con ellos, ya existe esa ética y estamos regularmente al mismo nivel entregando música y letra para que la canción sea una obra de arte al final. Si tú te sientas con alguien a quien tú estás cargando, pues entonces mejor no te sientes, a menos que quieras sentarte a enseñarle o a qué sé yo. Pero regularmente, si ambos están poniendo más o menos en la misma cantidad, lo normal es un 50%. No importa si hiciste estrofa, verso, puente, lo que sea. ¿Alguien más? Dime, mi amor. Pásamelos. Dale. Mira esta belleza de modelo. Dime. ¿Cómo te llamas, mi amor? Janet, ponte el micrófono. Bueno, yo no sé si ustedes lo prefieren así. Yo creo que conversatorio fluye mejor que yo estar en monólogo y que luego al final se queden con alguna pregunta. ¿Les parece mejor? Porque sentimos como que estamos en casa conversando al respecto. ¿Les parece bien? Dale. Hola. Hola. Mucho gusto y muchas gracias. De nada, mamá. Te tengo una pregunta. Por una experiencia que pasé. Ok. Por una experiencia. Le entregó unas canciones a un artista y me dijo que iba a hacer ciertos cambios en palabritas pequeñas y me sugirió que él se quedaba con el 60% y yo con el 40%. Pero solamente cambió dos o tres palabras y no supe cómo manejarlo. Eso es muy importante que lo sepamos. Lo primero a la hora que uno está en esto es que uno entienda que a pesar de que el arte es un regalo que nos dio papá Dios, porque nos fluye natural, tiene un costo, tiene un valor. Y para nosotros es muy difícil darle ese valor porque para nosotros es muy fácil hacerlo. Pero entonces, ¿qué pasa? Para otro, de pronto, si para una persona que hace administración es fácil sacar números, dime si no te va a cobrar por hacerte el trabajo. Y obviamente, a nosotros nos ven como ONGs. Ven y canta, no importa. Ven y canta, ven y canta, ven y canta. ¿Y quién paga mis músicos? ¿Y quién paga mi ropa? ¿Y quién paga mi gasolina? ¿Y quién paga mi avión? ¿Y quién paga todo? Entonces, nosotros tenemos primero que saber valorarnos, tanto como seres humanos primero que todo, porque quien no se valora como ser humano no se va a valorar jamás como profesional. Creo que las dos cosas van de la mano. Pero hay algo muy importante. De pronto no lo sabes manejar porque no sabes cómo se maneja la industria como tal. Hoy en día pasa mucho eso. Hoy en día te llega un artista de pronto. Todos los artistas hoy en día quieren escribir porque el dinero está en las canciones más que en la venta de discos hoy en día. Entonces, hoy todo el día, todo el mundo quiere meter la mano. Yo estoy abierta a los artistas que tienen cierto talento y que realmente están aportando, que es lo que pasa en mi caso. Por ejemplo, que me he sentado con chicas como Hash o con otros colegas de Fonsi, que es un excelente compositor. Yo me siento con el artista y hacemos canciones. Pero cuando llega un artista y me quiere cambiar dos palabras solo porque quiere un porcentaje, la verdad, yo no lo acepto. Yo personalmente no lo acepto. No te digo que no lo aceptes tú. Hay gente en la calle que le conviene y que como está ahorita mismo el mercado tan difícil para colocar, dice, bueno, cambia dos y yo te regalo el porcentaje que sea. En mi caso, para mí no es aceptable porque yo no negocio mis valores. Entonces, me parece absurdo que a uno como compositor le falten al respeto queriendo pasar por encima de su trabajo. Sí se puede negociar. Si la persona llegó e hizo algo que mejoró la canción, entonces se conversa y dices, mira, ¿cuánto sería el porcentaje dentro de qué tanto sumó aquí lo que tú hiciste? Y te llevas un porcentaje con respecto a eso. Los porcentajes siempre son negociables, pero dependen del autor y de qué el autor decide dar. ¿Ok? No te escuchan. A ver. Espérate, espérate. No, porque la gente también quiere, de pronto tiene la inquietud. Ok, que se llega a negociar el porcentaje de letras. O sea, en caso tal de que la persona haga cambios a la letra y llega a hacer un ajuste y de repente mejore la canción, se le da un porcentaje en base a letras, o sea, el 50%. Ok, en base a letras tú me dices porque estás dividiendo la canción y solo la persona metió letras. Sí, todo es negociable. Puede llegar una persona a tu vida y decirte, mira, le puse tres líneas, pero te cambié el título de la canción y le dio un giro tan radical a la canción que es lo que te va a hacer que la canción te produzca. Eso ya queda en ustedes. Es lo que digo, no puede haber ego en esto. El ego no entra aquí, no debe entrar. Tiene que entrar el respeto y el amor por ti mismo y por tu arte. Así lo veo yo. Dime, Josie. Mira, yo como productor que trabajo con todos los que están aquí en algún momento de alguna manera, he escuchado muchas veces que, por ejemplo, cuando van a entrar a la industria o no tienen mucha experiencia y le componen a otro más famoso o a alguien que de repente les puede dar una ayuda o les puede dar un trampolín, le hacen un trato como mal, como que al final quieren que la persona, o sea, la persona para la que compusieron es la que sí hace famosa la canción y tal y cual y no sé qué, pero como que se apoderan más de los de que se deberían apurar los derechos. ¿Sabes por dónde voy, no? Yo pasé y eso fue uno de mis derechos de piso y por eso estoy aquí hoy. Porque yo siento el deber de aquellas personas que me escriben a mí pidiéndome consejo, preguntándome algo, de contestar de alguna forma. Así no lo puedo hacer individualmente, porque yo pasé por ahí. A mí me agarraron un tema, por ejemplo, cuando yo empezaba y me cuentearon, porque yo es lo que les digo, yo no soy una persona que negocia con sus valores, pero cuando no sabes es muy fácil que te tomen de tonto. Entonces una persona, por ejemplo, se presentó en un concurso internacional y estuvo de finalista con una canción mía y el crédito decía otro nombre. Que incluso me dijeron, no te preocupes nada más por este momento, porque si la canción no es de ella no va a funcionar, pero el crédito en el disco está tuyo y al final nunca estuvo el crédito. Entonces tú vas dándote golpes. Me pasó también que hubo una canción que fue famosa mundialmente y yo estaba recién empezando y me dieron un work for hire por yo no saber cómo negociar mis derechos sobre una adaptación o una versión, que también es muy importante que ustedes lo sepan, porque las adaptaciones y las versiones también se pagan en regalías, una regalía mucho menor, pero tú estás haciendo un trabajo de compositor, no de traductor, para eso llamen a alguien que cobre 10 centavos la palabra. El arte no se paga de la misma manera. Entonces sí, o sea, la gente que tiene un nombre, y ahí es donde yo creo que es tan importante la espiritualidad dentro de todo lo que hagamos, porque vivimos en un mundo tan plástico y esto se presta para ser tan glamour y tan plástico, que a la hora de la hora te olvidas de que todos somos seres sensibles, que estamos poniendo nuestro amor en una obra de arte y que a la hora de la hora juegas con el sentimiento de nosotros para llevarte más dinero. Y eso es algo que tenemos que estar despiertos siempre. Lo que pasa es que es muy difícil manejarlo. Y sobre todo cuando quieres entrar a un mercado al que no has entrado todavía. Tienes miedo de perder la oportunidad, pero te voy a decir una cosa. Todo en la vida son las formas. Yo he aprendido eso. Cuando tú vas por la vida con una actitud soberbia o con una actitud excesivamente humilde, te va mal de las dos formas. Tienes que encontrar aquel punto medio y saber llegar al corazón de esa otra persona que de alguna u otra forma, si está involucrada, también debe tener arte en su corazón. Pero también nos ha tocado a muchos que nos damos tanto golpe que en lugar de suavizarnos y querer abrir el corazón y ayudar a los otros, nos da por encerrarnos y abusar de los otros. Y se nos olvida cómo empezamos. Entonces hay de todos los lados. ¿Ok?